¡Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Inazuma Eleven Go! ¡Galaxy! ¡Bienvenida chicos! ¡Hasta grandísima serie! Y he de decir que gracias a todos por el apoyo, la verdad que fue increíble el apoyo de ayer Del primer episodio, se viene el segundo episodio y me encantaría que volvierais a dejar un grandísimo like Si queréis que esta serie sea diaria y que esté todos los días aquí Inazuma Eleven Go hasta que me lo pase La verdad que muchas gracias, sinceramente, el equipo de traducciones ha hecho un trabajo increíble Me han ayudado a mejorar lo que viene siendo el rendimiento del primer episodio Lo hemos conseguido, ya creo que se van a ver las letras bien y ya lo vamos a tener bajones de FPS Aún así, si hay algún tipo de bajón de FPS, sé cómo arreglarlo instantáneamente Así que no va a haber ningún tipo de problema Lo que hay que hacer, evidentemente, es continuar la aventura después de todo lo que pasó en el episodio ayer Después del equipo de mierda, el equipo de Pacos que tenemos en el Mundial o de cara Mundial Porque perdimos 1-7, la verdad, un poco rollo Alemania, Alemania, Brasil, la verdad, un poco de ese estilo Pero bueno, lo que hay, hola, buena tarde ¿Puedes comprar algo en el Mercazuma de la estación mientras esperas el tren? Para comprar algo tienes que hablar con la persona que está en el mostrador Eso sí, deberás de tener puntos de pasión suficientes ¿Puntos de pasión? ¿What the fuck? ¿Puedes verlo en la pantalla superior del menú principal? Vale, 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 hola, buena tarde Gracias por montar nuestro tren, deseamos que vuelva a usarlo Vale, vámonos de aquí Porque tenemos que ir al campo de entrenamiento Dios, cómo se ve el juego, chicos, de verdad, eh Se ve increíble, la plaza central Hola, hola Inazuma, Japón Este es el jardín de fútbol de Odaiba Un parque con temática de fútbol Vale, alright, ok Uh, se ve en escena, eh Hostia, ahí está verdura Chicos, mirad Oh, mamá, oh, mamá He actualizado el Citra, así que no sé exactamente por qué Si hay algún error, pues intentaré, ya te digo, mejorarlo, ¿sabes? Pero creo que se ve todo bastante bien y está todo muy bien De hecho, voy a subir un poquito de volumen al juego, que me lo habéis dicho Espero que no se note demasiado ¡Ay! Madre mía, esta chica, si es que se cae por dos lados Esta tía se cae por dos lados ¡Suplente! ¡Eres suplente, lo siento, amiga! Bueno, tenemos que ir para allá ¿Estará bien Inazuma, Japón, con estos jugadores? Pues no lo sé yo, la verdad, Ricardo, sinceramente No tengo ni idea ¿No crees que este pendiente... Que este pendiente es genial? Es pequeño, pero llevarlo me causa buena impresión Por eso no significa que solo lleve uno Es importante la elección de otros accesorios que vayan a juego Tengo la gran taseca de tanto hablar de accesorios Me da... accesorios Eh, ok, gracias, vale, colega, gracias ¿Y tú qué? ¿Qué es eso de Inazuma, Japón? Espera, formáis parte de un equipo de fútbol muy importante, ¿no? ¡Es asombroso! No se enteran de nada, la verdad Venga, vamos por aquí al campo de entrenamiento ¿Dónde está? ¡Eh! Mira lo que tenemos ahí ¿Un campo de fútbol junto al mar? Es, eh... Está en esta área de aquí Es un campo muy bonito Vale, y aquí tenemos un cofre ¿Qué es? ¡Un agua con limón! Supongo que me dará PV o algo así Por el estilo mitad del combate Deduzco, la verdad que no me acuerdo Vale, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sois los famosos chicos del club de fútbol del Raimon? Os estuve apoyando de principio a fin en el camino imperial Ahora os toca a vosotros darlo todo Vale, 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 tranquilo Y aquí, tío, es que... ¡Juego muy amazo, tío! Hay tantas cosas que hacer Y tantas cosas que ver Y la música es increíble, tío, de verdad Suelo venir bastante con mi hijo Porque le encanta jugar al fútbol Sin embargo, ahora estamos aquí Porque tenía que ir a comprar el balón El balón bazar ¡Ah, todo vapor! Madre mía, tío Aquí seguramente haya un montón de cosas En plan rollo Pues secreto Mira, aquí, por ejemplo Hay un maldito cofre ¿Qué es? Eh... Remolino acuático ¡Ojo, eh! Es una técnica para dárselo a uno de mis jugadores Va a decir Pokémon, la verdad Mi hobby es venir a este banco A sentarme y observar a la gente entrenar ¿No crees que es un hobby maravilloso? La verdad que es un hobby A mí me gusta mucho lo que viene siendo Hacer montones de nada Mira, eh, eh Loquete A ver, ¿puedo tirar? ¿Puedo tirar? Tira ¡Pum! ¡Golazo! ¡Pum! ¡Golazo! ¡Qué guapo eso, eh! Está guapo ¿Y tú qué me cuentas? El acuario está en preparación Aquí traemos, eh... Traeremos tiburones enormes Voy a necesitarlo cuando está abierto Vale, vale, tranquilo Iré a visitarlo cuanto antes Pero tenemos que ir al área de entrenamiento Porque supongo que tendremos que entrenar Con nuestra amiga la verdura Nuestra amiga la lechuga, amigos Hola, buenas Eh, aquí podemos grabar Así que... Vale, ya estamos en primera forma Vale, ahí no se guarda Ahí lo que haces es ponerte a tope de vida, ¿no? Es cosa azul y brillante Se llama lugar de recuperación Si un jugador está cansado de jugar al fútbol Solo tienes que venir aquí y pop Todo se estará recuperado Yo no puedo hacerlo sin mi mamá Porque se necesitan puntos de pasión que yo no tengo Vale, puntos de pasión, ok Entramos al área, amigos Entramos al área de entrenamiento Donde tenemos que... Bueno, aquí está todo el mundo en plan Hola, ¿qué pasa, babúa? Bienvenido Si quieres comprar botas y los guantes de Llanazuma Japón solo puedes hacer... Hostia Aquí se compran cosas para mejorar Supongo la velocidad Mira, uno tiro, uno rapidez Guantes deportivos También me dan para uno de técnica Uno de control Bueno, cositas Que de momento vamos a ir pasando Porque aún no tenemos problema O no hemos tenido problema Para ganar o perder un partido Porque lo único que hemos jugado Lo hemos perdido Pero es que lo hemos perdido por la historia Este es el campo de entrenamiento Madre mía, míralo Si es que están muertos Si es que están muertos, amigos Madre mía Y el otro ahí boxeador Me cago en la cona Parece que están todos aquí Voy a saludarles Vale, habrá que hablar con ellos dos Supongo Ok, saluda a todos tus compañeros Vale, hay que hablar con la lechuga Ahora, ¿qué pasa? ¿Tú eras? Soy Trina Verdura ¿Has jugado alguna vez al fútbol? Nunca, la verdad Está bien Nosotros te ayudaremos Te enseñaré todo sobre el fútbol Para eso hemos venido a entrenar Madre mía ¿Están en la Zuma Japón? ¿Y no ha jugado nunca al fútbol esta piba? Sí Madre mía, la verdura De verdad Se va a venir memes con la verdura No te lo niego, ¿eh? Hola, ¿qué pasa? Me llamo Zipi Lerner Al parecer jugaré como defensa Nunca he jugado al fútbol Pero eso no es un problema para mí Aprenderé rápidamente ¿Ah, sí? Genial Sí El fútbol es que mola en matemáticas Mientras comprende la ecuación Será pan comido Vale Madre mía El típico que saca 10 es en matemáticas Y luego te saca un 4 en educación física, amigos Ese es ¿Qué pasa tú? ¿Eh? ¿Qué pasa, Toretto? Torette, perdón Me llamo Frank Forman No estoy muy interesado en el fútbol Es la primera vez que juego Ya veo ¿Practicas algún otro deporte? Soy boxeador ¿No me ves? ¡Pum! Y le meten puñetazo Genial Estoy seguro de que tu experiencia Te ayudará en el fútbol Estoy deseado entrenar contigo Sí Sí Ja ¿Qué cojones? Hola, buenas Este es el portero, ¿eh? Soy Terry Archival Juego al baloncesto Baloncesto ¡Basqueto! ¿Eh? Eh, tú eres el portero, ¿verdad? Cuento contigo No hace falta que me lo digas Eh, vale Bueno, encantado de conocerte Vale, tranquilo, ¿eh? Tranquilo No me... Tranquila ¿Y tú qué? Peli Rosa Buenos días, capitán Esta es la chica Kawaii Me llamo Seriz Blossom Y practico gimnasia rítmica ¿En serio? ¿Gimnasia rítmica? Sí, no sé nada de fútbol Pero espero aprender mucho de ti Sí, eso espero yo también Y le enseñé a toda la polla Mira, ¿quieres saber algo de mí? Pum Toma mi polla Perdón, perdón, perdón Hola, ¿tú eres? Falco Flashman Juego de delantero, supongo Este tiene pinta de ser... Tiene cara protagonista este pibe, ¿eh? ¿Delantero? Pero es muy rápido ¿Has practicado algún deporte antes? Sí, estoy en el club de atletismo Mi especialidad son los 100 metros lisos Usain Bolt Ya veo Encantado de conocerte, Falco Gracias, igualmente All right Vale, me quedan dos ¿Qué es este de aquí? Que es el investigador, ¿no? Mi nombre es Kinal Sharp Soy el cerebro del equipo ¿Tienes experiencia jugando al fútbol? Sabía que me ibas a preguntar eso Siento decirte que no Vale, encantado de conocerte Igualmente Estoy seguro de que esto va a ser interesante Ay, la concha de la lora Un poco de mal rollo se queda, no te voy a negar Hola, buenas Yo me llamo Woody Fury No soy nada de fútbol Y tampoco partí con ningún otro deporte ¿Ningún otro deporte? No, no, no Ya veo, pues el fútbol es divertido, ¿sabes? Encantado de conocerte Igualmente Dan mal rollo, la verdad No te voy a negar que dan bastante mal rollo Pero volvemos a la con todos Y la verdad que todos son Una puta mierda No te lo voy a negar No puede ser ¿Por qué tiene que ser este el nuevo Inazuma Japón? Sí, son todos novatos ¿Quién pensó que estos jugadores podrían formar un buen equipo? Yo mismo Aquí está Black ¡Entrenador Black! ¿Lo vas a contar algo? Parece que estáis todos aquí Así es Bien Equipo Voy a presentaros a la nueva gerente del Inazuma Japón Me llamo Glacia Besal ¡Ah! Tenemos waifu, amigos Me gusta Cuando quieras jugamos a la Switch A la de 3DS, mejor dicho Encantado de conocerte Y aquí está la segunda gerente ¿No quieres presentarte? ¡Oh! 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 ¡No way! ¡Sky! Hola, me llamo Sky Blue Encantado de conoceros ¡Sky! ¿Eres gerente del equipo? ¡No lo sabía! Yo también me sorprendí cuando me llamaron para venir aquí ¡Ya veo! Me alegra de que estés en el equipo ¡Sí! ¡Seremos los campeones! Todo súper feliz Eso es todo Yo simplemente cumpliré con mi trabajo como entrenador de este equipo ¿Entendido? Eh... Vale ¡Sí! Entendido De acuerdo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! Entendido Por supuesto Madre mía Chicos Ahora vamos a dar comienzo al entrenamiento Volved aquí cuando os hayáis cambiado de ropa ¡Vale! ¡Uy, uy, 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 uy La música, tío ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Venga, vamos para adentro Hola, 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 hola ¿Qué pasa, Maboa? Parece que ya estáis todos aquí Comencemos con el entrenamiento Vale, comencemos tranquilo, eh, tranquilo ¡Ahí está! ¡A correr! Míralo, todos felices ¡Hostia! Y la otra, la verdura Si es que la verdura es malísima, chicos La verdura es mala Lo mires por donde lo mires Tanto la comida, todo es malo Chicos, una buena forma física es importante Pero la resistencia lo es aún más Sigamos corriendo y así ganaremos resistencia ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Se cae de boca! ¡Rina, no pasa nada! Si no puede seguir el ritmo, corre más despacio Y poco a poco irás mejorando ¡Sí, sí, 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 sí! Al menos le echan ganas, eh Al menos le echan ganas Lo cual está... ¡Ja! Y se vuelve a caer, será gilipollas Madre mía ¿Estás seguro de lo que hace, entrenador? El equipo está muy por debajo del nivel del torneo Bueno, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos ¡Uh! Algo tienen bajo la manga, yo creo, eh ¡Equipo, es hora de descansar! Bueno, ahí están todos matados Dios mío Buen trabajo, Falco, eres muy rápido No espera menos de ti La verdad que Falco tiene un poco de peinado de Cayetano, eh ¿Tú crees? Bueno, me encanta correr A mí también Cuando corro contigo siento que no puedo perder Así que termino yendo cada vez más y más rápido Quizá puedas aprovechar tu velocidad para crear una super técnica ¿Crear una super técnica? ¿Tú crees? Sí, pero aún tenemos que trabajar muy duro Hagámonos más fuertes juntos Bien, siga así, Falco Venga, vamos, vamos, vamos Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ahí está el Falco Aarion Sherwine La gente como tú me pone de los nervios ¡Uh! Mal gollito a mí aquí, amigo Mal gollito Este va a ser malo Va a fallar el penalti de la final Ya verás Bien, sigamos con el entrenamiento ¡Hostia! ¡Madre, vaya peinados! Ahora jugaréis una pachanga contra este equipo ¿Cómo dices? ¿Qué es una pachanga? No lo dirás en serio, ¿verdad? Eh, no, la verdad Si deshacias a un jugador entrarás en una pachanga Son mini partidos de 5 contra 5 5 contra 5, no era 3 contra 3 Bueno En lo que obtendrás experiencia y recompensas Puedes seleccionar a los jugadores que quieres que jueguen las pachangas dentro del menú táctica También puedes cambiar la formación y la posición de todos los jugadores de tu gusto Muy bien Venga, comencemos con la pachanga Se ha desbloqueado táctica en el menú inicial Vale, vamos a pillar Hay que pillar portero y pillamos a Ricardo y a Víctor Y a tomar por el cuago, obviamente, ¿no? Así que venga Vale, vamos para allá Eh, no, esto no es Es aquí Inventario táctica Le damos a táctica y tenemos pachangas Formación Y tenemos Víctor, Arian, Sherwine La verdura y el portero ¡Me sirve! ¡Me sirve! La verdura trina es titular 100% Entonces, ¿quieres empezar la pachanga? Yes Me da igual que el rival Selina Zuma Japón Comencemos Tranquilo, chaval Te vamos a reventar Hombre, tengo a los titulares O sea, quiero decir Si no gano a los titulares me voy de la vida ¿Qué quieres que te diga? Venga, vamos Gordon No sé cómo se llamó La verdad no me he dado cuenta Pero tenía pinta de tener nombres guays ¡Campo cubierto! Y no está cubierto Me gusta En las pachangas Al no ser un partido oficial Podrás invocar espíritus guerreros ¡Oh my god! Para invocar un espíritu guerrero Pulsa el botón de invocación en la pantalla inferior Elige un jugador que tenga un espíritu guerrero Y seleccione invocar para activarlo Mientras el espíritu guerrero esté invocado El jugador aumentará considerablemente su poder base Además también podrás invocar las armaduras de espíritu guerrero Desde el menú de invocación Las armaduras de Arion Del Nazuma Eleven Go 2 Sin embargo no puedo usar estas funciones en partidas oficiales Con la armadura a los PG La paja grupal Nah, disminuyé muy rápido Así que aprovechala Vale, 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 vale Tranquilo Ok Jugar Venga ¡Richardo! ¿Tú puedes, Richardo? Invocación Hombre ¡Invocación! Eh... Magister Hostia, me acuerdo, tío Armadura ¡Qué somos los de esos polanos! ¡Director Magister! ¡Armadura! ¡Dios, qué guapo! Vámonos Vámonos Vale Eh... Rebasar, chicos Me lo follo Mira, 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 mira ¡Pum! ¡Para tu casa, Mapua! Tira Y tiramos con el pentagrama Y con este un bizcocho ya estaría ¡Vamos, Ricardo! ¡Pentagrama! ¡Pum! ¡Qué guapo! Se ven las animaciones espectaculares, eh ¡Y... ¡Golazo! Y creo que la pachanga era 1-0, ¿verdad? ¡Golazo! Ahí está ¡Golazo de gol! ¿Os acordáis de eso? ¡Madre mía! ¡Golazo de gol! ¡Buah, eso era increíble, eh! Eso era brutal ¡Victoria! Mira, ha subido de nivel, eh, Lechuga Lechuga, perdón Me gusta Me gusta que ha subido de nivel Genial Hostia, ¿y esto? Hostia, mal rollo esto Estos datos rincos Genial, habéis ganado la pachanga Sois trinazuma Japón Debe haber mucha gente dispuesta a jugar una pachanga contra vosotros Eso también nos servirá de entrenamiento ¡Esforzados al máximo! ¡Sí! Los puntos de pasión sirven para poder restaurar a tus jugadores en puntos de recuperación O para comprar objetos Puedes conseguir puntos de pasión en pachangas y partidos de fútbol A ver, supongo que eso será en plan rollo El dinero del juego, ¿no? Bien, sigamos con el entrenamiento ¡Más entrenamiento! La verdad que están un poco cansados, eh No te lo voy a negar Están bastante cansados, de hecho ¡Bien, el entrenamiento ha terminado! Vale, pues ya está Termino, chavales Todos muertos Menos Arion Riquiardo Eh, Ricardo, perdón No Riquiardo Que Riquiardo es de la Fórmula 1 Ricardo y Víctor Madre mía Chicos, a partir de hoy Dormiréis en las habitaciones del complejo del Inazuma Japón Están todas preparadas Así que solo tenéis que ir a la residencia en la zona del puerto Puntos de recuperación Si a tus jugadores les queda poco PE y PT Ve a un punto de recuperación para restaurar su energía Para esto es necesario pagar con tus puntos de pasión Alright Vale, perfecto Bien, bien, bien ¡Ve a la residencia de la selección! Espérate, vamos a hablar primero con la peña, eh ¿Qué pasa? ¿Cómo ves, entrenador? ¿Cómo lo ves? El entrenamiento de hoy ha terminado ¿No dices nada? Ni bien, ni mal, ni nada Vergonzoso, amigo ¿Tú qué? Ha sido un entrenamiento interesante Hemos ganado la pachanga, coño ¿Y tú qué? Si hay una persona que quiere jugar una pachanga Debes ser tú el que se enfrenta a él Vale, vale, tranquilo ¿Una pachanguita o qué, chicos? La verdad que puede pegar, eh Está Sky detrás nuestra, por cierto Detallito, eh Vale, aquí vamos a comprar cosas Pero no, no, no Vamos a ahorrar, ¿vale? Creo que es lo mejor, sinceramente Vale, las pachangas se ven aquí, ¿no? Esto es una pachanga, ¿no? Tengo ganas de una pachanga ¡Juegas contra mí! ¡Yes! Vale, 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 vale Sí, sí, sí Aquí están las pachangas Fácil, sencillo, parte de la familia, en verdad, eh Contra Meg y Tay Los tonganitas Madre mía, vaya, vaya Yo alucino, tío, los tonganitas Venga, Víctor Roba, 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 roba ¡Roba, lechuga! Como robe, como robe Ay, como robe ¡Oh, lechuga! Nada, es Dios Lechuga es Dios A Víctor ¡Buah, menudo pase! ¡Menudo pase! ¡Proyectil letal de Víctor Blaze! ¡Ahí lo lleva! ¡Eh, pum! ¡Dios, me encanta el de la animación del proyectil letal! Y golazo, ¿no? ¡Y golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo de gol! Víctor Blaze Víctor Blaze O Blaze O Blaze O me suelo apoya No sé cómo era Víctor Blaze Vale, perfecto, ya está Agua con limón Muy sano Todo muy sano, amigo Muy vegano Perdido Pero la presidencia no sucederá ¿A que no? Madre mía, tío, ya te quedé Vale, vamos a curarnos Hostia, que esto cuesta pasta Pero era pasta que era muy poco, en verdad, eh Recuerdo que era bastante, bastante poco Así que no está mal ¿Qué quieres que te diga? Vale, pues venga ¡Vámonos, amigo! Vamos a la residencia de la selección, eh Venga Es otra pachanga eso de ahí Pero primero vamos a Avanzar un poco en la historia Hola, buenas La verdad que Esto es Mola mazo Porque esto es como súper grande Hay peleas Hay mazo gente de la cual hablar Ese chico de ahí Lleva puesto un uniforme de fútbol Está buscando un oponente con el que jugar Este chico de ahí Que si te acercas a hablar Le te pedirá que juegues contra él Puede ver los puntos rojos en la pantalla Enferiores Indica que quiere jugar al fútbol contra ti Es que mola mazo Por ejemplo este tío, ¿no? Venga, va Otra pachanga Un par de pachangas Está bien, ¿vale? Además son bastante rápidas Y bastante sencillas de momento Porque el nivel es bastante bajo Contra los futsolistas Futsolistas, chicos Tócate la poronga Los futsolistas Derecha Roba Víctor Roba Víctor Ah, enorme Víctor, Vlade Enorme Víctor, Vlade Para Arion 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 Se va el solo Se va el solo, amigos Se va el solo Perdón, no Arion Es Ricardo, perdón Y el pentagrama Ahí lo lleva Le llega el balón Boleón pentagramico Y el portero Y el portero no la para Ni de coña, ¿verdad? No la para Ni de coña Ni de coña la para Golazo de gol Otra vez Y 1-0 Vale Ricardo De locos, amigos De locos La música la verdad Que está bastante guapa, ¿eh? No te lo voy a negar La música está Bastante divinity Sinceramente Venga, va No me dan objetos Fuck Pero bueno, al menos subo algo de nivel No demasiado tampoco Pero bueno ¿Qué es esto? Maldición, maldición Tranquilos, amigos Es que se os llamáis los futbolistas Que me da vergüenza Que se llamen así, la verdad Vaya mierda Vale, continuamos ¿Qué pasa? ¿What? ¡Uh! El puerto, macho ¡Qué bonito, tío! Y un estadio de fútbol, amigos Porque viva el fútbol ¡Pero si hay un campo de fútbol y todo! ¡Menudas vistas! Así que aquí es donde estaba El otro campo de fútbol Además, el puerto está al lado del campo Esto es un sitio muy relajante Ya investigaréis todo eso después Esta es la puerta de la residencia ¡Vamos, venid conmigo! Vale, a ver Yo... No sé ¿Con quién está en la habitación? Con Víctor, ¿verdad? Nah, a Ario le pega a Ricardo, ¿verdad? Ario y Ricardo son panas Aunque Víctor es pana también Pero es pana... El pano oscuro, ¿sabes? ¡Oh! ¿Quién tenemos aquí? ¿Hola? Hostia, la cocinera Hostia Dejadme que la presente Ella es Andrea Brucel La supervisora de este alojamiento Solo llamadme tía Andrea Solo tía Andrea Vale, vale, tranquila Dios mío, estáis llenos de sudor Y cubiertos de tierra Vamos, os llevan a las habitaciones Coged vuestro equipaje Allí podré ir descansar Mientras la tía Andrea Os prepara la cena ¡Venga, vamos, vamos! Muchísimas gracias Parece que estamos en el mismo bloque De dormitorios, Ario ¡Oh! Nos vemos en la cena Vale, pues mierda Vamos con Víctor En vez de con Ricardo Me cago en la cona, tíos Me cago en la cona, coño ¡Ah! A ver, pues venga Para arriba Vale El bloque es ese de ahí, ¿no? Si tiene pinta de que está Aquí, pero aquí también hay para Bueno, aquí no hay pachangas Pero aquí para aumentar la salud y tal No hay ninguna pachanguita aquí Ni nada, ¿eh? Por cierto Hola, buenas ¿Qué pasa? En el área principal hay alojamientos reservados Para el Nazuma Japón Durante el FF1-V2 Si tienes algún problema en tu vida diaria No dudes en preguntar El personal de Daiba ¿Vale? Si tengo la misma habitación Que Víctor Blades ¿Blade? ¿Blade? Joder, Víctor Blade, coño Me cago en la cona Eh, lo que voy a hacer es Shipearlos Sí soy Sí soy Así que estos son los dormitorios Me emociona ver que estamos todos aquí juntos Ah, vale, los tres Bueno Dejad vuestro equipaje y vamos a cenar Venga, chicos Vale, vale, tranquilo De acuerdo Nos vemos después de cenar en el campo de entrenamiento Eh, vale Hostia Hay que entrenar después de cenar Pero después de cenar Te vas a dormir, amigo Te pones un vídeo de YouTube El streaming de Folagor 03 Y a tomar por culo ¿Qué pasa? Es divertido observar los tres del Raimon Dependerá de ellos que el resto del equipo mejore Sí, precisamente me gusta ver cómo se frustran Mira, ahí están Vale, ya hemos cenado, ¿no? Entrenador, tiene que reconsiderar su selección No podemos ganar con estos jugadores Uh, el Ricardo todo cabreado, eh No haré ningún cambio Quiero que estos jugadores saquen todo su potencial ¿Potencial? Eh ¿Cómo? Ellos también han venido a entrenar Entrenador, ¿qué le hace pensar que estos jugadores tienen potencial? Como me imaginaba Si insiste en contar con ellos tendremos que ocupar nosotros tres solos del partido ¿Con qué vosotros tres, eh? Víctor será el delantero Ario en el centrocampista y yo haré de defensa No necesitamos un portero Yo mismo detendré los disparos del rival Madre mía Haced lo que queráis Eso es malo, eh Ricardo, tienes que estar con todos, Mapua Aunque sean malardos, aunque sean pacos, amigo Ay, Dios, Ricardo, creo que la cagaste Pero, Ricardo, solo somos tres jugadores contra once El entrador está ensuciando el nombre del fútbol Con estos novatos nunca ganaremos ¡Tienes que estar de broma! Hostia, el portero Hostia ¡Terry! ¡Ricardo, ¿crees que pararás todos los tiros? ¡No te lo crees ni tú! ¡El portero de este equipo soy yo! No me hagas reír No eres más que un principiante ¿Cómo? Eso es lo que dices ahora He venido a entrenar, solisto Solisto, eh Oye, Víctor, chuta puerta Te detendré tus disparos No Lo haré yo ¿Qué? Si quieres parar los tiros de Víctor Primero tendrás que detener los míos ¡Uh! Está bien ¡Uh! ¡Hay pique! ¡Hay pique, mavois! ¡Hay pique! Se viene Se viene ¡Vamos! Usa una super técnica Se viene el pentagrama, ¿no? Ahí está ¡Pentagrama de Ricardo! ¡Pum! ¿Y ahora? No puede pararlo ¡Golazo de gol! Ahí está He tirado exactamente Como me has dicho ¡Está bien! ¡Sigue tirando! ¡Ricardo, Terry! Siguen entrenando, eh En verdad está bien Que entrenen y entrenen, eh Al día siguiente Por la mañana Está bien que entrenen Porque eso quiere decir Que por lo menos Le está echando ganas ¿Sabes? ¡Qué buen día haces! ¡Perfecto para ir a jugar al fútbol! ¡Ja! No he podido dormir bien esta noche Aún estoy algo cansado Ya lo tengo Es un buen momento Para ir a la zona del puerto Estoy seguro de que ir allí Me ayudará a despejarme Ok, pues habrá que ir para allá, amigos Habrá que ir para allá A la zona del puerto Donde se esperan también Nuevas aventuras Pero se será mañana Gracias a todos por ver este episodio Me encantará que dejarais Un grandísimo La, 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 la Y comentaréis Todo lo que queráis Estáis viendo como hay un plan Hay un plan del entrenador Que es para Parece ser Sacar el mayor provecho De cada uno De los jugadores Paquetes Del Inazuma Japón Veremos sobre mañana Cómo avanza esta historia Nos vemos, chicos Dejar un like, comentario Todo lo que queráis ¡Adiós!